Hace muchos episodios hablé de la ventaja que tiene un Custom Post Type para crearte tu propia academia online. El tiempo ha pasado y sigo creyendo al 100% todas y cada una de las palabras que te dije en esos episodios. Pero me he dado cuenta que el plugin Tutor LMS tiene todo lo que necesito y que hacerlo con Custom Post Type, aunque se puede, al día de hoy yo no tengo tiempo, presupuesto y energía para ponerme con CSS, JavaScript y todas estas movidas. Así que al día de hoy, comenzando la transición de avalos.sv a de Custom Post Type a Tutor LMS, quiero compartirte cómo estoy haciendo este paso en este episodio. Uf, qué intro más larga, ¿no? Bienvenida y bienvenido al episodio 632 de Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de Hosting, de VPS, de Plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Pues sí, señores, medio internet caído, todas las redes sociales, plof. Ahora, vas y le decías al cliente, ya ve por qué no es buena idea basar toda su estrategia online en una red social de la cual usted no tiene el control. Porque si se tratara de tu sitio web, en el momento en el que el servidor cae, levantas un nuevo servidor, restauras una copia de seguridad y mira, asunto arreglado. Pero claro, levanta toda la infraestructura que utiliza, toda la red de Facebook, Facebook, Instagram, WhatsApp, la red publicitaria, el Business Manager y toda la movida. Es imposible. Pero mira, ya ve, por eso, por esto es que usted necesita su sitio web. Para que usted tenga un lugar seguro, su lugar seguro y no ande de alquilado el resto de la vida. Estoy de señor regañón. Sigo mejor. Muchas gracias a todos y todas que han estado pendiente, me han consultado, me han escrito. Muchísimas gracias. Se los agradezco. El medicamento está haciendo efecto. Me alegra mucho por esto, pero estoy tomando medicinas como que fueron jubilados. En el desayuno ahí tengo el volcancito de medicina. Es que este para esto, esto para esto otro, esto para esto otro, esto para esto otro. Te parezco jubilado. Lo que sí, antes de esta intro de la intro de la intro, te quiero avisar, estimado oyente, que vienes a ver mis directos. Te quiero avisar. El día de mañana voy a tener voz y si no voy a tener aquí mi té negro que me alegro, porque ahorita al café le han puesto solo una taza al día, por favor. Voy a tener mi tecito caliente para poder resistir por el día de mañana en el directo a las 11.30 de la mañana en avalos.sv barra directo, que puedes seguirlo en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Twitch. Mañana vamos a finalizar el mini curso Creación de Hosting VPS. Mañana finaliza. Van a hacer en total 13 clases en directo, que van a quedar ahí, en esa lista de reproducción, pero en la iguana y sana teoría tendríamos que terminar la próxima, pero ya no. Ya tengo una lista de muchos directos que me apetece y pienso yo que también es necesario hacer, pero teníamos que terminar el curso. Así que el día de mañana vamos a compartir los sitios web de los que participaron en el reto para emprendedores que no pude la semana pasada compartir en directo. Vamos a la clase de Seguridad, Mantenimiento y Buenas Prácticas, que era la que tocaba la semana pasada y la que toca el día de mañana. La vamos a hacer en un solo directo, el cierre del mini curso y punto pario sobre el hosting VPS. Así que mañana desayuna fuerte o tráete el almuerzo. Yo voy a incluir aquí algo de comer para mientras lo hacemos. Mira, voy comiendo y no caigo desmayado en el intento. Así que mañana yo hago un cálculo, imagínate, yo hago un cálculo de dos horas y media de directo. Así que si te querés sumar a esta locura, bienvenido, bienvenida desde ya. Y ahora sí, vamos al episodio de hoy que mira, me pongo a hablar de una cosa y la otra y al final pues el tiempo se nos va. Pero de eso se trata también el podcasting y la magia del podcasting. Poder ponerte al día de mis batallitas. Pero ahora sí, entremos en tema. Del Plugin Tutor LMS te hablaré el día de mañana. De las ventajas, el gratis, que te da el premium, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero compartir con vos el por qué. Los Custom Post Types siguen siendo una excelente forma de organizar y publicar el contenido en nuestros WordPress. Te permite dejar en paz y que descansen las páginas y las entradas. Pero además, te permiten con las páginas padres y las páginas hijas crear estructuras estilo cursos. Es decir, la página padre es el curso principal y las páginas hijas son las clases de dicho curso. Con el paso del tiempo, mis suscriptores me venían pidiendo una forma de poder ir implementando algo que es muy normal en una academia, pero que yo no lo tenía. Me pedían una forma de marcar como completado o saber cuáles ya habían visto. Yo me puse y le di una vuelta de tuerca y entre una cosa y la otra, antes de hacerlo a pie o de contratar a alguien que lo hiciera, encontré un plugin que lo hacía, WP Complete, que a pesar de ser vendido a iThemes, de hecho, al día de hoy, por si te interesa, siguen manteniendo el precio Lifetime. Es decir, puedes comprar la licencia por un año, pero por un costo adicional, es decir, por un solo precio más elevado que el año, te lo llevas para toda la vida. Y esto hay de aprovechar porque cuando ya una empresa lo compra, una empresa más grande, lo hace pensando incluirlo en su catálogo, como en el caso de iThemes. Por lo tanto, puede ser que de momento eso de Lifetime de WP Complete desaparezca. Pues bueno, con WP Complete ya teníamos botones de completado que le daba al suscriptor la barra de progreso para cada curso. Es decir, completaba clase, barra de progreso avanzaba, y ya el suscriptor sabía qué clases había visto y el progreso que tenía en el curso. Pero, 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 un día se me ocurrió seguir con la idea. Mira, un día a mí se me ocurrió seguir con la idea de cursos con 10 clases dentro de la Academia de Pago Mensual y crear un proyecto nuevo, un producto nuevo, con todo lo que he aprendido en todos estos años sobre hosting WPS, pero en un solo curso de Pago Único Lifetime. Me di cuenta, te digo yo con mucha resignación, me he dado cuenta que si no doy abasto al día de hoy, no voy a dar abasto para ambos proyectos. Y ya que los dos proyectos tienen el mismo objetivo, que es enseñarte a crear, mantener y vivir con tu propio hosting WPS, decidí fusionar la idea del curso de 0 a 100 con Avalos.sv. Para este curso de 0 a 100, de Pago Único, yo había pensado utilizar plugin de LMS. ¿Por qué? Por dos motivos, por orden y por facilidad. Te digo, no quería Lerdash. Lerdash es un gran referente. De hecho, Leticia te lo recomendé hace poco, saludos. Es un gran referente. Lerdash. Porque al final, es el estándar, ¿no? Todos ven a Lerdash y ven el camino a seguir. Pero, para mí, Lerdash no me funcionaba porque va creando dentro de tu WordPress una estructura similar a la de los Custom Post Type. Es decir, que pasado el tiempo, vas a tener ahí cientos de cursos con cientos de módulos y cientos de lecciones y cientos de temas. ¿Los podés filtrar? Claro que sí. Sí, pero un día me puse a probar Tutor LMS y me encantó cómo vas creando dentro del mismo curso cada tema y dentro de cada tema sus respectivas lecciones y queda visualmente como yo lo quería. ¿Ok? En algún momento, a mí se me ocurrió manipular el Custom Post Type, el template del Custom Post Type y ponerlo como te lo muestra Tutor LMS. Imagínate. Pero, claro, nunca me puse a la tarea y ya está. Por la meetup que tendremos a final de este mes en la que vamos a hacer un mano a mano entre crear Academia Online con Custom Post Type y LMS, yo le estaba dando un repaso a algunos plugins de LMS pues por la meetup y para tener por lo menos una idea y un punto de comparación. Pero, además, para ver si casarme con Tutor LMS era lo mejor. Y con todo lo que probé, te digo yo, más me ha gustado Tutor LMS a mí. Y sí, y te lo digo así al puro estilo de Tony Stark al final de Iron Man 1. Sí, yo soy Tony Stark. Uf, tal vez en lo viejo, pero por lo demás no. Sí, me voy con Tutor LMS. Vete con ella, vida, y que sean muy felices. Mira que, si te podés esta canción, vete con ella, mi amor, no, no lloraré. es porque ya estás todos, mira, ya sos un poco viejuno. Pero como les decía yo a los cracks de Fenómeno Motante, lo viejuno mola, y mola mogollón. Pero bueno, con esto no significa que sea el mejor, o que sea mejor que Lairdash, o que Sensei, o que Lairpress, no. Para lo que yo necesito, a mí me viene bien. De hecho, si no tuviera que reorganizar todo, y crear una estructura completa, de hecho, te digo, no lo haría con plugin, de LMS. Ya nos compartió Max Quispe, de MaxQuispe.com. Max, desde aquí, un saludo. Nos compartió ya en la Meetup, la magia y la maravilla que es Jack & Jane. Y, de hecho, yo estuve, antes de tirarme al LMS, estuve probando, y te digo yo, me encanta, es una maravilla. Pero con Jack & Jane, y los Custom Post Type, yo tendría el orden, y cómo se muestra, ordena, clasifica, etc. Y como te decía hace ratos, yo también necesitaba algo fácil. que me ayude a avanzar, que le diera todo lo necesario a mis suscriptores, alumnos, dentro de la academia, para poder consumir, para poderse poner en contacto, para poder ver su avance, para poder estar enterado de novedades. Es decir, habían muchas cosas que quedaban sueltas en esta combinación, a Advanced Custom Field, Jack & Jane, es decir, quedaban algunas cosas ahí, en el aire. Y yo sé, que con Advanced Custom Fields, y Jack & Jane, se hace magia, y se pueden hacer maravillas. Te digo yo, en honor a la verdad, no estoy para ponerme a sacarle punta al lápiz, y hacerme un pro, de esos plugins, en este momento. Porque en este momento, yo estoy enfocado en el hosting VPS. Así que lo mejor para mí, en este momento, era tomar el LMS, que mejor me resolvía, y apostar por él. Además, que las extensiones, en la versión Pro, se integran con Restring Content Pro, se integran con Pay Membership Pro, se integra con WooCommerce Subscription, es decir, da mucho juego. ¿Ya? Pero también, esto es otra movida, porque te adelanto, que más a lo que viene, muy cerca, pronto, voy a cambiar el plugin de Membresía. Restring Content Pro, desde hace un tiempo, no es compatible con tu checkout. Pay Membership Pro, lo es, pero en un futuro, no muy lejano, creo que ya no lo va a ser, y lo tienen, están pensando, sacarlo como una extensión aparte, y están en eso, pero, ya de parte del soporte, que les escribí ayer, me dijeron directamente, de que mejor fuera viendo, utilizar Stripe, y Paypal. Y yo, ah, si Stripe, que galán fuera. Y estoy evaluando, plugins de Membership, que tengan integrado, a tu checkout, como pasarela de pago. Existe, hombre, sí, hay varias opciones. De lo que he probado, va ganando, AR Member, y Ultimate Membership Pro. De toda la movida, que te voy contando, por supuesto, las notas de este episodio, te dejo los enlaces. Ambos plugins, en sus versiones premium, y ambos compatibles, con tu checkout. ¿Por qué? ¿Cuál es mi plan? Mi plan, es que el suscriptor vaya, se suscriba, y automáticamente, se le active la suscripción. Que el plugin de Membership, se conecte a Tutor LMS, utilizando Automator WP, y enrole automáticamente, al nuevo suscriptor, en los nueve grandes cursos, que tendrá repartidos, de forma bien organizada, los más de 50 cursos, y las más de 600 clases actuales, de Avalos.sv. Y todo lo nuevo, además, que voy a ir creando, a partir de hoy. Hombre, y no lo tenés así. No. Lamentablemente, el equipo de desarrollo, de Payway, me mintió, me dijo que me amaba, y no era verdad. De hecho, en un inicio, me dijeron que sí, que ellos podían conectar, con Restring Content Pro. De hecho, estuvieron probando, el plugin, y toda la movida. Y me dijeron que sí. Una vez que pagué, luego me dijeron que no, que no era posible. Y luego, pasado un breve corto, un breve periodo de tiempo, me dijeron que si quería, me podían hacer un presupuesto, para explorar, a ver si era posible. Por lo que yo les dije, ustedes la suya. ¿Es episodio de jueves? Ahora, no. No, no. No es episodio de jueves. Pero quiero, comenzar la semana, mostrando, como un día, lo tenés todo impecable, y luego te toca poner, todo patas arriba, para que se adapte, a tus necesidades particulares. ¿Quién me viera, poniendo a punto, dentro de avalos.sv, un plugin de LMS? ¿Quién me viera, después de todo lo que he hecho, y todas las vueltas que he dado? ¿Quién me viera, volviendo a tu checkout, para poder automatizar, el proceso de alta, y de renovación? ¿Quién me viera, y quién me ve? Pues bueno, esta es la magia de WordPress. WordPress, hace, que todo esto, sea posible, y nos ayuda, a llegar, a lo que necesitamos. Mi consejo, y por eso, comenzamos la semana, con todo esto, no te canses, de probar. No te canses, de buscar mejores formas, de lograr, lo que estás haciendo, dentro de tu WordPress. No dejes, de probar plugins, de conocer temas, adiós, voto pedorra, que te vaya bien. De explorar, nuevas formas, de hacer, X o Y cosa. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, nunca dejes, de aprender, y no dejes, que tu curiosidad, se vaya apagando, por esa carrera, sin fin, que le decimos, horario laboral. Y bueno, eso ha sido todo, por este episodio, muchas gracias, por estar aquí, muchas gracias, por escuchar, y en especial, a Rachelita, la princesita, de mi suscriptor, colega, y compatriota, Haylis. Hasta San Miguel, un caluroso, abrazo, con mascarilla, para no enfermar, de nada, a nadie. te lo debía, Rachelita, desde el viernes, le dije a tu papá, la voy a saludar, al final del episodio, pero el viernes, no me permitió, la garganta grabar, y ahora mira, así, haciendo pausas, y cortos, lo hemos logrado, y hemos llegado, al final de este episodio, si quieres escuchar más, lo puedes hacer, desde cualquier aplicación, de podcasting, y si quieres, ver esta transformación, de una academia, de custom post type, a una academia, con plugin de LMS, y además, aprender de hosting VPS, y de Wordpress, te invito a suscribirte, a Avalos.sv, eso ha sido todo, por este episodio, nos vemos mañana, en el directo, y con el podcast, continuamos también, hasta entonces, salud. ¡Gracias!